Un 24 de agosto yo te conocí, un 5 de septiembre te dejé partir, bastaron dos semanas para enamorarme de ti. Una canción en la tarde me hace recordar, el tiempo que pasamos tú y yo junto al mar, los días tan felices que jamás podrán regresar. A solas yo me quedo, con todos tus recuerdos, busco tus caricias, tus sonrisas, siento que me falta tu amor. Oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina. Si Carolina quisiera volver junto a mí, seguro que sería mucho más feliz, yo te necesito, sin tu amor no puedo vivir. A solas yo me quedo, con todos tus recuerdos, busco tus caricias, tus sonrisas, siento que me falta tu amor. Oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina. Un 24 de agosto yo te conocí, un 5 de septiembre te dejé partir, bastaron dos semanas para enamorarme de ti. Un 24 de agosto yo te conocí, un 5 de septiembre te dejé partir, bastaron dos semanas para enamorarme de ti. Un 24 de agosto yo te conocí, un 5 de septiembre te dejé partir, bastaron dos semanas para enamorarme de ti.